La pelota sales con todo Va, ahora, eso, eso, gánale ahí Eso es, eso es Patri, bien, bien Bien, excelente Buena, buena Esa es Esa es por si acaso te caes Tienes que rebaltarte rápido Te avisa Va, dale, ahora, ataca la pelota Eso es, eso es Bien, bien Muy bien